¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 18 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio anterior ya estuvimos viendo varias opciones del Mixer, algo ya más a fondo. Y pues bueno, en este vamos a seguir viendo otras funciones que dejamos pendientes en el video anterior. Vamos a checarlo rápidamente. Tengo aquí un pequeño patrón que he hecho. Suena así. Y si se dan cuenta tengo varios sonidos de platillo. Muy bien. Entonces estos me van a servir para ejemplificar pues estas funciones un poquito más avanzadas del Mixer. Nos quedamos pendientes de ver qué es lo que hace aquí abajo y las opciones aquí que nos aparecían de enrutamiento. Ok. Entonces es hora de ver qué es esto que se llama enrutamiento. Vamos a ver. Tengo el kick al canal número 1. Ahí lo puedo escuchar. Si nos damos cuenta aparece aquí una flecha y esta como línea es como si fuera un cable que lo está mandando al canal del Master. Y si se dan cuenta tiene una perilla que es pues básicamente un nivel. Esto es el envío. Es decir, estoy seleccionando lo que hay en este canal y lo estoy mandando para que suene en este otro canal. Obviamente como este canal es el Master, pues todos los canales del Mixer de forma predeterminada están siendo enviados al canal del Master porque si no lo hago no sonaría. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué opciones tenemos. En este caso si yo le doy clic sobre esta flechita que aparece sobre la perilla, el sonido queda completamente desactivado. Ahí estamos escuchando el kick y ahí ya no suena. Lo podemos ver que hay actividad en su canal, el volumen está bien, no está en mute, pero como no tiene un camino hacia el maestro y de hecho lo que escuchamos es lo que hay en el maestro, pues es como si estuviera en un callejón sin salida. Entonces no estamos escuchándolo. Lo voy a activar de nueva cuenta. Y vemos que hay esta perilla que es el nivel de mezcla o qué tanto se está mandando el envío al canal del Master. De forma predeterminada está en 100%, que es lo que podemos ver aquí arriba. 100%, de hecho le podemos hacer más, 125%. Si damos clic con la rueda del mouse, otra vez se mueve al reset, al punto de 100% y lo podemos ir bajando. Vamos a ver. Muy bien, si se dan cuenta es otra forma independiente de controlar el volumen. Hay muchas formas de manejar el volumen. Puede ser directamente el volumen del canal, puede ser el volumen en el mixer, puede ser el volumen del envío. Hay muchas formas, incluso en las propiedades del sampler. Ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. En todas estas propiedades avanzadas también hay otra perilla que sirve para el volumen. Pero bueno, ahora si se dan cuenta, cuando lo desactivé apareció de esta forma y lo volví a activar. Bueno, esta flecha aparece en todos los demás canales. Eso significa que yo puedo hacer un envío a cualquier canal que yo quiera. Por ejemplo, vamos a desactivar el envío del Master y el canal 1 lo vamos a mandar al 10. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Entonces nos fijamos, aquí está el canal seleccionado y luego aquí vemos que en el 10 está la flecha. Le damos clic y si se dan cuenta, aparece este como cable con los mismos controles que tenía al momento del Master. Muy bien. Ahora digamos que el 10 lo voy a dejar silenciado y vamos a darle play. Muy bien. Lo activo. De hecho pueden ver cómo cambia el color. Y ahora sí, ya lo estoy escuchando. ¿Qué es lo que está pasando? El sonido del kick está entrando al canal 1. Del canal 1 está entrando ahora al canal 10. Y del canal 10, ahora sí, está llegando al Master. Podemos hacer incluso otro envío. Vamos a quitar este del Master y ahora lo mandamos, por ejemplo, al 12. Ahí podemos ver. El kick va al 10. El 10 va al 12. Pero como el 12, que es el último eslabón de la cadena, está en Mute, pues por eso no se escucha. Una vez que lo habilito, la cadena está completa y ya puede llegar hasta el Master. Si yo silencio alguna de las cadenas anteriores, Pueden darse cuenta que el sonido no llega al final de la cadena y por lo tanto no se va a oír. Es como si estuviera cortando uno de los eslabones. Por ejemplo, al quitar este, se quitan los otros dos. O al quitar el intermedio, pues ya el último sé que no está. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con los envíos. Una de las principales y más básicas es que a lo mejor estos 10 espacios para aplicar efectos no te fueron suficientes. Bueno, al hacer un envío, por ejemplo, aquí al canal 10, pues ya puedo aplicar otros 10 efectos. ¿No te fue suficiente? Bueno, aquí tienes otros 10 efectos. Ahí podría estar aplicando hasta 30 efectos sobre un mismo sonido. Y hay que recordar que cada uno también tiene sus propios controles de ecualización. Por ejemplo, a lo mejor aquí le estoy quitando graves y en este le estoy aumentando agudos. Estos son sus propios controles cada uno de estos canales. Esa es una de las funciones de hacer envíos. Muy bien. También se pueden hacer envíos a varios canales al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a quitar el del 10. Así. Y vamos a mandar el 1 a 3 canales diferentes. Lo voy a mandar al 10, al 11 y al 12. Ahí lo podemos ver. Se pueden hacer muchos más si ustedes quieren. Entonces, un solo sonido va a salir por estos 3 canales. Les voy a bajar el volumen porque va a sonar más fuerte. Ok. Este... Vamos a mandarlo al master. Listo. ¿Para qué puede que sea necesario hacer esto? Que tenga un mismo sonido en 3 canales diferentes. Bueno, por ejemplo, si quiero tratar de forma diferente sus frecuencias. Por ejemplo, digamos que en uno de estos canales quiero tener las frecuencias graves y solamente a las frecuencias graves le quiero hacer un efecto. Por ejemplo, no sé, digamos que distorsión. Y a otro de los canales, por ejemplo, aquí el canal 2, solo quiero tener las partes agudas. Y en este otro canal las frecuencias medias, por ejemplo. Y aplicándole un poquito de reverberación. Digo, estoy haciendo un ejemplo muy loco, ¿no? Y ahí podemos escuchar en cada canal. ¿Qué es lo que está pasando? De esta forma yo no tuve que hacer aquí, pues, 3 canales de kick para enviar cada uno a uno de sus canales en el mixer. Ahora, cuando yo estoy seleccionando uno de estos canales, nos damos cuenta que aparece en gris. Es decir, no puedo volver a hacer un envío a un canal que ya le está haciendo envío previamente. Si no, se crearía ahí como que, pues, un círculo interminable. Por ejemplo, si del 1 lo mando al 10 y del 10 al 1, estaría, pues, así regresando y de vuelta. Y eso no tiene lógica. Es por eso que no permite que un canal que ya tiene un envío hacer el envío de regreso. Algo que se me olvidó también, creo explicar en el video anterior, es que cuando nosotros vamos aplicando diferentes efectos, se enciende este botoncito. Con esto podemos ver, pues, rápidamente que hay un efecto aplicado en ese canal. Y, además, es posible desactivar todos los efectos de un solo golpe si lo damos aquí. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, está todos los efectos activos. Y da lo mismo que si hago esto. Lo silencio uno por uno. A que si los activo. Y apago este botón. Ok. ¿Para qué otra cosa también se puede utilizar un envío? Para ahora sí ya viene útil el ejemplo este que tengo acá con los platillos. Vamos a seleccionar otra vez todo para que se escuche. Muy bien, tengo entonces estos sonidos de platillo. Y digamos que quiero que todos tengan reverberación, pero cada uno necesito un ajuste especial. Muy bien, en lugar de insertar uno, dos, tres, cuatro reverb a cada uno de los canales, lo que puedo hacer es, cada uno de estos, mandarlo a un envío. Por ejemplo, aquí el canal 125, que es el último del mezclador, ya lo he anclado. Lo puse aquí del lado derecho. Así es como estaba normalmente. Lo podemos anclar al lado derecho. En este canal vamos a insertar la reverberación. Ok. Seleccionamos reverb. Y, no sé, cargamos alguno de los presets. No le vamos a hacer mucho caso a esto. Como lo he anclado, pues ya lo tengo ahí visible. Ahora, selecciono uno de estos canales. Por ejemplo, digamos que a este quiero aplicarle muy poca reverberación. Entonces, le voy a hacer un envío a este canal, que de hecho vamos a nombrarlo de una vez como reverb, para que sepamos qué es. Y con este controlamos qué tanto es lo que se está aplicando. Digamos que aquí haremos ahí poquito. Ok. Ahora el siguiente sonido. Hacemos el envío y determinamos qué tanta reverberación queremos. Digamos que a este queremos hay mucha, lo dejamos como está, y le bajo el volumen. Ahora este otro sonido. Hacemos el envío. Vamos a dejarlo a la mitad. Y, por último, este. Hacemos el envío. Y este igual, poca reverberación. Y de esa forma, con una sola reverberación, lo he aplicado a cuatro sonidos diferentes. Ahora, otra función que se puede hacer con los envíos. Hay algo denominado buses. Entonces, un bus es un canal al cual se le están mandando muchos sonidos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a renombrar este canal como platillos. De hecho, este canal que ya tengo acá es un bus. Pero es un bus que estoy aplicando solamente para efectos. Ahora, este que se va a llamar platillos. Vamos a ver. Todos los canales Que tienen un sonido de platillo Lo quiero mandar aquí, a este, al número 3 Muy bien, entonces Podemos Hacer así el envío Y voy a desactivar El envío del máster Así todos los puedo manipular con un solo control Y aquí podemos escuchar todavía la reverberación Porque bueno, cada canal está siendo enviado Tanto a este, el de platillos Como al del efecto Así que diríamos Que este es nuestro bus De platillos Y también aquí Muy similar a la reverberación Si yo hago, por ejemplo, una ecualización Esta ecualización se está aplicando a todos los sonidos Porque todos los sonidos pasan por este canal Una forma rápida de saber cuál canal está siendo enviado aquí Como les dije, es viendo aquí las flechas O también podemos dar clic derecho Y donde dice aquí Seleccionar canales ruteados a este track Otra de las cosas que podemos hacer Otra de las cosas que podemos hacer Es también ver los tracks Ahí está Estos vemos que están enviados acá Cuando le di clic derecho Y este que dice channels route to this track Estamos hablando de los canales De channel rack Pero como ninguno está directamente al número 3 Por eso no selecciono ninguno Por ejemplo, vamos a dar el de número 4 Ahí sí Este es el que está enviado al número 4 Muy bien Entonces ya vimos ahí Estas funciones de select Y bueno, ya también podemos ver Lo del grupo Que ya lo expliqué en el video anterior Cuando hacemos los marcadores Ok Podemos seleccionar más canales Por ejemplo Estos desde el 15 hasta el 20 Nos vamos a las opciones Routing Y le ponemos este que dice Que los canales seleccionados Los mande ahí Así este que está acá El 15 Ya lo mandó Al canal este del mixer Muy bien Por ahí hay otra opción Que es especial Que se llama De sidechain Aquí lo podemos ver Pero bueno Esto es algo que voy a estar Explicando Un poquito más adelante Porque el sidechain Pues es una función Ahí podemos ver Que todos los que tenía seleccionado Le hizo un envío A este canal Pero bueno El sidechain Lo voy a estar explicando En un video Más adelantado Pero bueno También para eso Sirve el enrutamiento Ya para terminar el video Con esta parte De los buses Y los envíos Pues para verlo Un poquito más visual Ustedes pueden hacer Algunos cambios Aquí en la parte De visión Por ejemplo Pueden cambiar Formas de onda En lugar de niveles De volumen Pueden cambiar Diferentes visualizaciones Por ejemplo Este que es el compacto Compacto 2 Compacto alternativo Que pone los nombres abajo Podemos ver El wide Wide 2 Wide 3 Ahí pues pueden ver Con mayor detalle Por ejemplo Aquí aparece La cantidad De volumen De menos decibeles Que hay en un canal Determinado Y se seleccionan El más alto Que es el extra large Les van a aparecer De esta forma Una vista pequeña Cuáles son los efectos Aplicados a ese canal Por ejemplo Selecciono este canal Y vemos Reverb Reverb Multiband Multiband Y DbMeter Y aquí están En lo personal Yo prefiero El compact 2 Porque es Que me permite Pues ver Claramente Muchos canales Al mismo tiempo Pero pues Depende también De su gusto Muy bien Pues bueno Aquí hay otras opciones Que ya estaremos viendo Seguramente Más adelante En algunos otros apartados Por ejemplo Todavía hay Las opciones Que son aquí Estas Que sirve para Grabar Que sirve para Mover la latencia Pero bueno Ya cuando Estemos entrando A la sección De grabar audio Ya lo estaremos Viendo más a detalle Así que eso sería Todo por este video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Más de cómo utilizar El mezclador Y de las diferentes Opciones que tienen Con el router O sea Haciendo rutas Dentro del mezclador Para tener mucho mayor control Si tienen algún comentario Me lo pueden dejar En la parte de aquí abajo No olviden suscribirse Darle like Compartir Activen las notificaciones Para los próximos episodios Todas mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Y nos vemos En la próxima